El defensa colombiano Óscar Venegas se dijo motivado para marcar su primer gol con los Diablos, que además sirvió para que el equipo rescatara un punto en el duelo contra Necaxa, y aseguró que ahora el equipo está enfocado en dar lo mejor en el cierre del torneo, para sumar y alcanzar el pase directo a la liguilla, y de ahí es vital sumarte a tres este fin de semana en la visita ante Santos. Estamos en la recta final, nos quedan tres fechas, de las cuales son tres finales. Lo más importante es que estamos en la parte alta y seguimos dependiendo de lo que podamos hacer nosotros mismos, destacó en principios el jugador Escarlata. Del duelo con Necaxa rescató el esfuerzo del equipo, por el desgaste que implicó jugar con 10 hombres desde el minuto 34, y aseguró que fue el amor a la camiseta y la entrega, lo que hicieron que pudieran dejar todo en la cancha para sumar un punto, que igual en esta recta final es importante. De lo personal aseguró que sus actuaciones le han ayudado a ganar confianza, y marcar su primer gol como Diablos ha sido muy especial, pues cada vez que salgo a la cancha trato de aportar lo mejor de mí al club. He venido acá a luchar por un puesto, hacer las cosas bien. Ante el Necaxa pude marcar mi primer gol con esta camiseta y espero que puedan ser muchos más. Me da mucha alegría el poder meter un gol, íbamos perdiendo el partido. Es una satisfacción enorme, pero creo que es de pensar en lo que es Santos. Sabemos que el domingo tenemos que ir a la plaza y sumar para poder seguir ahí en la parte alta, añadió. Descarta también que en la defensa central de los Diablos por diferentes circunstancias, lesiones o suspensiones han habido modificaciones, pero la línea ha salido adelante. De la visita Santos reconoció que será complicada para los Diablos, pero también reitero que el objetivo es sumar de a tres. En esta liga no hay partido fácil, es una liga muy competitiva, es lo que he podido apreciar durante mi estadía acá, pero creo que va a ser un partido complicado, un partido con mucho ritmo. Igual nosotros tenemos que prepararnos bien para hacer un gran trabajo y poder sumar. Estamos a falta de tres partidos y el sumar ahora es muy importante, subrayó. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Suscríbete!